Pero dejemos que un especialista nos explique esto. Federico Glustein, Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Néstor, muchas gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Bueno, este es el panorama, ¿no? El presidente llegante, o el presidente que llega, hace 15 días dijo que liberaba los precios, automáticamente los precios se liberaron un minuto después que lo dijo, y el gobierno antes de irse devaluó, llevó el dólar oficial a 400 pesos, el que llega va a seguir devaluando ese dólar oficial para hacerlo competitivo, esta es la excusa, y subió la nafta, y bueno, este es el panorama que se viene el lunes, ¿qué se puede agregar a lo que se viene el lunes? ¿Cuáles son las demás complicaciones? Bueno, primero lo que vamos a tener que evaluar es, como bien vos dijiste, ¿cuáles son los resultados de esa ley ómnibus que tanto se empezó a ensayar en los días previos a la asunción de mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir del lunes? Lo único que sabemos es que el dólar va a quedar liberado, ya no va a haber una administración del tipo de cambio, como sucedía actualmente, y se va a dejar libre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el gobierno de turno no va a decidir cuál es el valor del dólar, sino que lo va a decidir el mercado. Entonces, ¿qué puede pasar? Y lo que puede pasar es que seguramente suba, pero con una acción muy particular, lo quiero decir como acción, no hay dólares para demandar. Por lo tanto, si uno lo deja librado al mercado, a los pocos dólares que hay, esa suba puede ser más alta de la que algunos propios funcionarios del oficialismo nuevo están vaticinando, que sería de 6.40, 6.50, que sería una devaluación del 50%, por lo menos de la boca para afuera, pero después sabemos que al no haber dólares, cuando alguien demanda algo que hay poco, ese precio sube mucho más. Entonces, probablemente esté más cerca al principio de 700, 750, no tanto así de 6.40, 6.50. Con la consecuencia de que la mayoría de los precios que hoy ingresan por dólar oficial van a pasar a ese precio. Por lo tanto, va a haber una inflación, más allá de todo lo que bien vos comentaste, eso de, bueno, se liberaron los precios, los combustibles subieron 44% en menos de dos meses, los alimentos han subido un 30, 35%. Habrá que ver este diciembre que la inflación va a ser de por lo menos un 22 a 24% hasta ahora. Ahora, Federico, ¿a qué dólar te estás refiriendo? Y probablemente al dólar oficial sumado al dólar tarjeta, sumado al dólar MEP, porque ahí es lo que va a pasar, que pasó ya, digamos, en otro momento de la Argentina, que es cuando empezó el gobierno de Macri, que es cuando Macri levanta el cepo, el tipo de cambio estaba en nueve chirolas oficial y 15 blue. Bueno, todo se situó más o menos a 14 pesos y ahí vino un aluvión inflacionario. Lo que nosotros sabemos es que hoy levantar el cepo es imposible. No se puede levantar el cepo, no hay dólares para levantar el cepo y sería catastrófico. Ahora bien, si se deja librado al mercado la cotización del oficial, quiere decir que todos los demás dólares van a tender a acompañar. ¿Por qué? Porque si el oficial queda liberado, ¿dónde van a ir las principales demandas? Van a ir al oficial. Entonces, el oficial va a decir yo no tengo dólares. Entonces, se va a terminar fijando alto para competir o para tenerlo en línea con los demás dólares, que hoy están en torno a los 900 pesos. Pero entonces vamos a tener un cóctel. ¿Cómo resulta el cóctel? Ahí no entiendo esta parte. ¿Cómo resulta el cóctel de dólar oficial liberado, pero con cepo? O sea, liberado en el precio, pero con cepo en la demanda. ¿Cómo resulta esa combinación? No logro verla. Esa parte es muy particular e interesante. ¿Por qué? Porque el cepo te garantiza que vos no podés vender dólares que no hay. Vos administras los dólares que tenés, los pocos que tenés los administras. Ahora bien, eso sucede cuando vos, digamos, podés determinar más o menos la cantidad de demanda que va a haber. Cuando vos liberás el dólar al valor del mercado, el mercado va a decir yo no lo... 400 es muy barato. ¿Por qué? Porque no hay dólares a 400. Entonces van a empezar a demandar fuertes aumentos de ese dólar para poder conseguirlo. Ahora, con el cepo, digamos, como existe hoy, sabemos que no hay dólares. Entonces va a haber como una especie de contradicción. Bueno, yo no levanto el cepo, pero a la vez no te puedo dar dólares, pero a su vez lo dejé librado al mercado. Entre el lunes y martes van a ser dos días catastróficos en ese sentido. Ahora, pero ¿por qué el dólar liberado? No se va a ir al blue. No se va a ir al mil. A mil, que es lo que vale el blue. ¿Por qué se va a quedar en 6.50? Porque hay una diferencia de cantidad de mercado. El blue es un mercado chico. Donde participan muchos jugadores. Por ejemplo, participa la persona, digamos, de a pie, algunos comerciantes. El dólar oficial es el dólar de los importadores, de los exportadores, es el dólar de las grandes empresas públicas y privadas. Digamos, el volumen que se gesta ahí es hasta 10 veces más grande por día. Y todos los días, por comercio exterior, ingresan dólares y salen dólares. Digamos, entonces, hay un movimiento constante de un volumen mucho mayor. Por eso es que no se fijaría al valor del... Yo lo que digo es, si no se rompe el cepo al importador que necesita dólares para entrar a mercadería, ¿quién le va a dar la plata? ¿Al gobierno y cuánta? Bueno, ahí ya hay un tema hoy que es que una gran parte de los importadores ya están importando a MEP. Digamos, ya no lo hacen al oficial. ¿MEP cuánto vale? Casi blue. El MEP es casi blue. Claro, exactamente. Es un dólar financiero igual que el contado con liqui. Exactamente. Que es para operar en la Argentina porque toda exportación comienza acá. Digamos, lo que habrá que ver es que todos aquellos que hasta el día de hoy se venían canalizando por el dólar oficial y les venían dando pocos, pero algunos dólares, van a empezar a tratar de conseguirlo igual, digamos. ¿Por qué? Hay un cuello de botella hasta que se rompa la botella. Claro, exactamente. Y digamos, también va a pasar lo que sucedió mucho estos últimos meses en el mercado que es no hay dólares, el mercado externo no te los da, los créditos para vos poder importar, me voy automáticamente al MEP pero ¿qué pasa? Cuando yo me voy al MEP la siguiente ronda no es que vuelva al MEP directamente, trato de volver al oficial porque el oficial es más barato. Ahora, los precios en su momento estaban fijados al MEP. Por tanto, si volvían al oficial no bajaban los precios con lo cual toda esa mecánica absurda que estamos viviendo se va a replicar de otra manera. Como bien vos decís ¿un cuello de botella? Bueno, es un cuello de botella, eso se puede subsanar derivando la demanda. Ahora, ¿qué pasa con todos los precios que estaban fijados al oficial? Digamos, ¿cómo va a repercutir en los próximos días? Y eso es lo más interesante digamos en mercado dólar que va a pasar es cómo precios que estaban a 400 van a pasar a 800 a 900 estamos hablando de alimentos más que alimentos estamos hablando de bienes intermedios bienes industriales insumos medicamentos ¿y qué pasa con los alimentos? Que ya aumentaron un 40 y el lunes aumentan otro 40 cuando el dólar se libere bueno pero digamos no debería ser paulatina la liberación del dólar digamos con alguien que piense el estado administrado es una cosa con alguien que piense un estado mínimo no le importa el impacto posterior de su medida por ende todos sabemos que cuando se libera el dólar los precios van a subir inclusive es más los propios funcionarios el lunes libera el dólar el martes abre paritarias potencialmente debía suceder eso o a lo sumo lo que puede llegar a pasar que eso es lo que también anda circulando es que la liberación del tipo de cambio sería por ahí primero para algunos dólares oficiales porque también es cierto y es algo que en mucho no se dice es que hay varios tipos de dólares oficiales porque son canalizados por distintos lo que llaman mercados electrónicos por ahí claro se libera primero uno después se libera otro después se libera otro hay que también ver cuánta cantidad de contratos están con cada dólar eso es fundamental porque hay por ejemplo 5 mil millones de dólares alineados con lo que llaman dólar link que es con la evaluación con la evolución del tipo de cambio bueno si uno libera ese segmento de mercado la argentina perdería 5 mil millones de dólares de una digamos cómo haces para no controlar esa apertura de mercado de algo que no va a suceder en un año o dos años de algo que va a suceder en diciembre lo mejor el número entonces volver a la cuarentena digamos cerrarse apagar la tele agarrar un libro de ficción y encerrarte en tu habitación porque porque va a ser un va a ser un país imposible digamos por lo menos el primer mes va a ser un país increíblemente imposible no sin duda y además hay algo que también llama mucho la atención por lo pronto a los los economistas por lo pronto que no están alineados al nuevo gobierno y es toda esta batería de sucesos y medidas que se vienen dando no se van a dar el día uno ¿no? entonces ese país que ellos imaginan donde bueno uno libera impuestos precios y demás y se acomoda todo en un año bueno no es así digamos no es manejar un supermercado de barrio o un almacén o una verdulería hay cuando uno sube la palanca de algo se está bajando a otra y en eso lo que no se están dando cuenta es como bien vos decís la catástrofe que puede pasar si se hacen algunas medidas y no otras o si esas medidas terminan afectando poderosamente algo tan noble como el precio de los alimentos y con un 45% de pobreza en la Argentina eso no es que sube ya a bueno 46 y no nos vamos a 50 a 55 a 60 y una situación social de esa magnitud puede ser muy complejo bueno me estabas escribiendo entonces ese país que algunos economistas libertarios sueñan que va a ocurrir pronto y ahí se cortó que va a pasar con ese país que no va a ocurrir pronto y lo que sabemos es si todas las medidas no reaccionan como ellos esperan y sabemos que no va a ser así diciembre con un 50% de pobres con un aumento de los alimentos a tamaño desproporcionado con un 40% de empleo informal que no va a tener paritaria con situaciones indeseadas porque lo que decíamos es cuando uno sube una palanca de la economía a veces la otra se baja no funcionan todas de forma simétrica entonces lo que vamos a tener ya no meses complicados sino un año complicado dos años complicados y eso va a ser catastrófico después yendo más al punto de la macro que es lo que se fijan los economistas de mi ley es bien sabido que para todas esas medidas tiene que haber un pacto de gobierno y tiene que pasar por diputados si diputados aprueban semejante desproporción también habrá que responder en base a eso bueno Federico Gusten economista muchísimas gracias no gracias a vos seguimos analizando más adelante muchas gracias buen fin de semana igualmente gracias